Estamos en los Reyes de la Fiesta, señores. ¿Se recuerda que aquí la fiesta nunca termina? Oye, ¿y nos iban a platicar de la sucia? Sí, es el tema que estamos promocionando. Aquí, si quieres... ¿Quién es el macizo aquí? Venga, para acá, caballero. A ver, venga, cuatro, tres, dos, venga. Yo sé que estás nerviosa, pero sabes muy bien que estando conmigo no hay nada que temer. Al cerrar esa puerta, debes ser atrevida, debes dejar afuera lo que la gente diga. Cuando estés en mi cama, no habrá formalidades, todo será perfecto como dos animales. Cuando estés en mi cama, no habrá formalidades, todo será salvaje como dos animales. Rompe mi camisa, muérdeme los labios, rasguña mi espalda hasta hacerla sangrar. Si tú me lo pides, yo seré tu esclavo y no sabes cuánto voy a disfrutarlo. Haz de mí lo que quieras, no me asusto de nada. Yo prefiero tener una dama en la calle y una suerte, le he echado. ¡Hala! ¡Ay, joder! ¡En la cama, en la cama! Me hiciste sudar y con ese frillazo que tenemos. ¡No, no, no! Oigan, ¿en dónde nos podemos encontrar? ¿Qué me da la información? ¿Facebook? ¿Qué páginas? A ver. En el Facebook de Sinaloense Banda Azul y también nuestra página triple loguras SinaloenseBandaAzul.com Ahí estamos para contrataciones, discos. ¿Encontramos todo de ustedes? Todo, hasta las fotos de los plebos. ¡Estamos, compad! Recuerden, señores, estamos en los reyes de la fiesta. Recuerden, señores, que aquí la fiesta nunca termina. ¡Estamos con la Sinaloense! ¿Qué dijeron? Ahí va a decir banda. Pues no, pónganse buzos. No les digo. No, 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 no.